Por fin el 25 de julio y ya estamos aquí, en la premiere de 360. Happy FM, queríamos ser los primeros. Y qué mejor bienvenida que con el grupo Dinero. Hola, soy José Lamuño y mando un beso muy grande a los seguidores de Happy FM. Nada, que un beso muy fuerte desde 360. Bueno, Happy FM, un besito muy fuerte. Un besito muy happy. Quiero muchísimo, un besazo a Happy FM. Oye, Adam, disfruta ahora de la película, luego te vas de fiesta, te vas a pasar muy bien. No puedo ir de fiesta. Mañana seguimos con la promo, esto es interminable. Nada, es broma, hay que hacerla, hay que hacerla. Qué ilusión, tengo unas ganas de ver la película. Yo también, yo también, a ver qué tal, a ver qué tal. Esperemos que funcione. Bueno, va a funcionar porque con este pedazo de equipo que habéis formado entre todos. Sí, yo creo que sí, el elenco es fantástico, el guión fantástico, la película va como un tiro y se va a fililililipar. Muy tenso. Tienes un apoyo, todo el mundo está deseando ver la película. Sí, hombre, pero oye, que era mi santo, que ha pasado toda esta tragedia en Santiago y me ha... O sea, quieras que no, por solidaridad, pues te afecta. ¿Y hoy qué vas a hacer? A ver, ¿cuál es el plan? ¿Qué vas a hacer después de ver la película? No sé, después de ver la película, no sé, yo quería irme a hacer algo a la noche, mi primera premisa. Claro, aprovechar. Pero mi madre no creo que me dejen. Sí, mira, estoy muy nerviosa, con ganas, con ilusión, pero bueno, un poquito triste también por el accidente que ha habido hoy en Galicia, que desde aquí mando mis condolencias a la familia y amigos. Pues mis amigos de Happy, que son mis mejores amigos, que los quiero un montón y un beso enorme, guapos.